En este video te voy a contar sobre los canales de YouTube que yo sigo fielmente y que estoy ahí pendiente de cada video que sube, que se los recomiendo porque los va a ayudar un montón. Entonces con esto lo que quiero es ayudarlos a crecer económicamente porque son canales relacionados con economía, finanzas y crecimiento personal. Antes de comenzar y de contarte estos canales que yo sigo fielmente, te quiero pedir por favor que te suscribas al canal y me ayudes a hacer crecer esta comunidad. Además, recuerda seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba candy guion de pisotutoriales y pues por ahí posteo información frecuentemente y podemos estar más conectados. Pues nada, vamos a comenzar. Mi nombre es Candida Gil y sean bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad y por sugerencia de las personas y porque muchas veces les recuerdo, les recomiendo mira, vete a este canal, ve otro canal y la gente me dice, wow, ese canal es maravilloso. Entonces me animé a hacerles este video en donde les comparto la información que yo consumo de YouTube que es súper valiosa. O sea, que el canal es así como el mío. Bueno, yo no tengo tantos seguidores como ellos, pero sí en algún momento esperemos que así sea. Ellos de verdad que comparten mucha información que los que hacemos vida en Estados Unidos nos puede ayudar porque nos puede ayudar si estás en proceso de busca de casa, si estás en proceso de invertir en la bolsa o si estás en proceso, pues, crecimiento personal y de aprender cosas nuevas. Entonces, sin más que agregar, vamos al computador para contarte de estos canales. El primer canal que te quiero recomendar es este llamado Emprendeduro. Estos son dos chicos mexicanos. Tienen, si bien tienen 206 mil seguidores con algo así como 60 videos que han subido, pero son increíbles, son increíbles. Ellos sacan dos videos semanales. Aquí hice el nuevo capítulo todos los sábados porque antes solo los sacaban los sábados, ahora están sacando dos videos semanales. En uno te hablan de todo lo que está sucediendo en el mercado y en otro te hablan de noticias de economía y finanzas. Pero son increíbles porque te lo hablan. Sencillito, que cualquiera lo puede entender. Te enteras de por qué está subiendo la gasolina, de por qué cayó el mercado, de qué empresa compró a quién, de en qué deberías invertir si inviertes en criptomonedas o si inviertes en la bolsa de valores. Y te hablan de noticias también, de noticias relacionadas con la economía. Como que la huelga en Canadá, como reportes de inflación. O sea, de verdad que son excelentes. Y como les digo, una cosa sencillita de digerir. Uno de ellos es un poquito grosero al hablar. Sin embargo, eso te llama la atención. A veces se le da un poquito la mano, pero bueno. Como les digo, son dos chicos mexicanos que viven también aquí en Austin, Texas. Pero, excelente. Y cada uno de ellos creo que tiene su canal. Hay uno que tiene su canal de YouTube independiente. El otro creo que no. Pero también sus canales independientes son excelentes. Puedes ver aquí. Bueno, aquí solo tienen como que los últimos que han subido. Pero si te vas a video, pues me ves. Yo todos me los veo. Todito me los veo porque me encantan. Mira, fíjate que este como que no lo he visto. Seguro lo vi por otra cuenta. Pero sí, mira, son muy, muy buenos. Nos hablan mucho de los mods, de Amazon, de el metaverso, el Tesla. Mira, a uno, recomendado. Ahora bien, digamos que tú eres uno de esos que dice yo quiero hacer mi sueño americano. Quiero comprarme mi casa en los Estados Unidos. Pero no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, no sé, necesito información, estoy perdido, no sé nada, nada. Solo sé lo que quiero, pero no sé qué hacer. Bueno, pues hay una chica, una china venezolana. China venezolana porque es de ascendencia, bueno, digo yo, China, de ascendencia asiática, pero nacida en Venezuela. Que tiene años viviendo aquí en Estados Unidos. Creo que vive en Nueva York, si mal no recuerdo, o si no se ha mudado. Porque si vive en Nueva York, no sé si se mudó. Este, que ella ha invertido en bienes de raíces desde hace rato. Y se ha dedicado a instruir a las personas. De hecho, ya tiene hasta un curso y todo. Pero en su canal de YouTube te comparte cualquier cantidad de información. Que si tú estás buscando comprar una casa, por ahí puedes aprender todo lo que necesites. Sobre lo que es bienes raíces, refinanciamiento, o sea, educación financiera, le coloca ella. Pero habla muchísimo de las bienes raíces. Este es su canal. Su canal se llama Nueva Rice. De todas maneras, los nombres de estos canales se los voy a dejar abajo en la descripción del video. Para que hagan clic y vayan hasta allá. El día dice tu canal número uno, educación financiera. Este fue su video de presentación. Y pues tiene un montón. Conoce los secretos para mejorar tus finanzas en el playlist. Errores letales a prevenir en bienes raíces. Cómo aumentar o mejorar tu crédito. Guía para pagar tu hipoteca rápido. Y son ves a un playlist. Invertir cuando estás en tiempos de crisis. Y aquí pues tiene videos más populares, los más vistos. Porque nunca deberías cerrar una tarjeta de crédito. Nueve errores letales de propietarios. Que intentan vivir de las rentas. No compres casa ahora. Y bueno, ahí tiene sus videos más vistos. Ella también ve. Tiene 282 mil suscriptores. También tiene un canal en inglés. Pero creo que el canal en inglés no tiene mucho. No tiene tantos seguidores como aquí. Y pues bueno, si te vas a la parte de videos. Tiene un montón o no de videos. Un montón, un montón, un montón. Ella es excelente. De verdad que yo con ella he aprendido muchísimas cosas. Mi esposo es fiel seguidor de este canal. O sea, él se ve y todo. Y me dice, mira Candy. ¿Te viste este video? ¿Te viste el otro? Mira lo que explico ahora. Porque también te lo explica con una pizarra. Se para y te va explicando. Esto es así, así. Tú sumas, sacas, pones, quitas. No sé qué. De verdad que es excelente. Y bueno, como les digo. También tiene su curso. Pero de verdad que yo nunca he ingresado al curso de ella. Pero la muchacha es excelente, excelente. Algo que tienen que tener en cuenta. Y muy importante cuando estén siguiendo estos canales. Suele suceder que en estos canales que tienen muchos seguidores. En los comentarios la gente pide información. Entonces, ah mira, sí, contáctame a mi WhatsApp. Mi WhatsApp es este. Suele haber muchos estafadores en estos canales. O sea, se los digo. En mi canal hasta ahora yo no los he visto. Espero que no lo haya. Pero en estos canales grandes. Como el de ella. Como el de los emprendeduros. Y los otros que les voy a comentar. Suele haber personas que escriben en los comentarios. Dejando números de teléfono. Para que los contacten. Haciéndose pasar por el dueño del canal. Y terminan estafando a las personas. Entonces tengan mucho cuidado. Si contactan a alguien que deje su teléfono en los comentarios. Porque si ellos iban a dejar su teléfono. Lo dejan en el video. Y dicen, este es mi teléfono. ¿Verdad? No lo van a dejar en un comentario. Porque necesitan clientes. Es el caso, ¿no? Pero no contacten estas personas que ven en los comentarios. Dicen, este es mi teléfono. Ven, yo te ayudo. En los videos que yo tengo de. Atrás de. Que hablaba de la bolsa de valores. Que tengo que retomarlos, por cierto. Que hablaba del trading y esto. Muchas veces dejaban en los comentarios. Mira, inscríbete en mi curso. Que yo tengo un curso. Que yo tengo un curso. Y yo, claro. Yo los eliminaba cuando los veía. Pero hay veces que se te escapan. Porque dejan comentarios uno tras otro. Y se te escapa el comentario. Entonces tengan cuidado. Si van a contactar personas. Que hayan dejado correos o teléfonos en los comentarios. Porque muchas veces suelen ser estafas. A las personas. Y los dueños de los canales no tienen culpa de esto. El siguiente canal que te voy a recomendar. Y que lo descubrí hace poco. Y me encanta este chico. Este chico tiene videos. Se llama Lewy Ho. Él tiene un canal grande en inglés. Y ahora comenzó. O sea, pasó esto a español. Pues sus videos en inglés traducidos al español. Por vos. Y de verdad que son excelentes. O sea, no les digo que los he visto todos. Porque son largos. Sus videos son de hora y media. Entrevistando a personas. Entrevistan a Kiyosaki. Entrevistan a mucha gente importante. En diferentes campos. En la neurociencia. En la economía. En negocio. En muchísimas áreas. Y de verdad que. O sea. Una entrevista es mejor que la otra. De verdad que son excelentes. Se los recomiendo que se vean. Yo comencé viéndome el de Kiyosaki. Y lo vi dos veces. Porque me encantó tanto el de Kiyosaki. Creo que tiene un año. O año y medio. Fue al inicio de la pandemia. Cuando entreviste a Kiyosaki. Y excelente. Después me vi otra de un viejito. Que no sé qué hace el viejito. Pero el viejito es impresionantemente brillante. Luego me vi el de neurociencia. Una señora que es neuroplasticidad. Perdón. Que explica todo. Cómo uno entrena la mente. Para. O sea. Que el cerebro no. Que una cosa es el cerebro. Y otra cosa es la mente. Son cosas separadas. Y la mente. Es quien controla el cerebro. Y nosotros controlamos la mente. Y de nosotros depende nuestra salud. Nuestra felicidad. Nuestra abundancia. Muchas cosas. Ella habla básicamente de la salud. De cómo las personas se pueden recuperar su salud. Con la mente. Excelente. Entonces. Aquí se los dejo. Este es el canal de él. También se los voy a dejar. Abajo. En. En la descripción del video. Pero ve. Este es el que les digo. El de la. Es una neurocientífica. La neuroplasticidad. Este es el viejito. Que les digo. Que el viejito es excelente. Te recomienda el libro. Por allí hay uno de Kiyosaki. Pero ese debe estar mucho más atrás. Porque este. Nunca más serás pobre. Es increíble este de Kiyosaki. Y bueno. Tengo que seguirme viendo los demás videos. Porque de verdad que. Digo. Vamos a ver qué tal este. Mira. Tiene una talla y Balvin. Este. De verdad que. Me. A Tony Robbins. Tony Robbins es maravilloso. De verdad que me pongo a ver. Vamos a ver qué tal este. Y quedo con la boca abierta. De lo bueno que es el video. Recomendado. Este chico. No he visto mucho la historia del pro. Si lo que hablan ahí. Es que pasó como evento traumático. Sé que su papá murió cuando era niño. Habla de cosas como que. Su papá no le celebraba el cumpleaños. Porque decía. Tu edad no es un número. Es algo cronológico. Eso no es. Es algo del cerebro. O sea. Cosas así. Que él cuenta allí. Yo como les digo. Yo no me he dedicado a ver el detalle. De la historia del chico. Pero si algo. Creo que jugaba fútbol. Y seleccionó. Y tuvo que cambiar de rumbo. No. No he adondado mucho en esto. Pero si. Las personas. Alquienes la entrevista. Que después. Imagínense. Que yo estoy aquí. Lo reconocen como que. Todo lo que tú has superado. Todo lo que tú has hecho. Todo lo que has logrado. Este. Pero miren. Les recomiendo ese canal. Excelente. Y por último. Pero no menos importante. Les voy a recomendar. Dos canales. Que son familiares. De la casa. De la familia. Gil. Que son. El canal de mi mamá. Aquí se los dejo. Milagro Gil. Ella tiene. Un canal. En el cual te habla. De remedios caseros. Y como orientar animales. Habla de muchas cosas. Sobre todo. Cuando estamos nosotros. Que hemos emigrado. Y necesitamos. Pues como. Como. Un remedio natural. O que llegaron. Las termitas. En estas casas de madera. O. O sea. O sea. Muchas cosas. Que no sabemos. Como. Los hacía mamá. Allá. Y pues ella. Te lo comparte. Aquí. Este canal. Está bien. Chévere. También. Ahí se los voy a dejar. Para que la sigan. Y la ayuden. También. A hacer crecer su comunidad. Y. También. El canal de mi papá. Mi papá. Está comenzando con su canal. Ella. Se ha dedicado a subir música. De la era. Como le decimos. Billo. Música de Venezuela. ¿No? Billo. Melódico. Armando Manzanero. Esa música. Que escuchaban. Hace mucho tiempo atrás. También. Les voy a recomendar. Ese canal. Para que. Se suscriban. Y escuchen su musiquita. Por allí. De la época. Y. Está bien. Bien mezcladito. Y bien variado. Eligirlo. Melódico. Está bien variado. Para personas. Como nosotros. De nuestra edad. Y. Un poco antes. Esto es todo. Por este video. Quise hacerles algo. Un poco más refrescante. Después de hablar. De la frontera. De los paroles. De la I-94. De los impuestos. De los seguros de salud. Y vamos a hacerle algo. Más fresquito. Y más relajante. Para. Que tengan otras cosas. Que escuchar. Que no sea. Tienes que pagar impuestos. Los papeles en la frontera. ¿Qué voy a hacer con mi asilo? Vamos a relajarnos un poco. Entonces. Bueno. Como siempre. Les agradezco. Por visitar mi canal. Por estar aquí. Por compartir la información. Y. No olviden. Suscribirse. Y. Ver mis otros videos. Recomendados. Que les dejo. Por esto. Gracias. Por continuar aquí. Y nos vemos. En un próximo video. Bye.